Y bueno, el imputado es suyo, no es nuestro. Nosotros vamos a pedirle esa reunión para que se marche, para que pongan un candidato del Partido Popular. Yo imagino que el PP preferirá un candidato del Partido Popular que una moción de censura. Así que vamos a intentar esa vía, que es lo más razonable, lo que más se parece a lo que salió en las urnas. Y si el PP propone un candidato alternativo, el pacto se mantendrá. Si el PP incumple ese pacto, entonces tenemos que meter otras vías. Ninguna fisura en Ciudadanos a la hora de abordar todo este asunto. El partido en Murcia y Madrid coinciden en pedir a Sánchez que no se enroque en San Esteban. El portavoz parlamentario, Miguel Sánchez, dice que quieren darle una salida digna al Partido Popular para que mantenga la gobernabilidad. Le pedimos, le exigimos al presidente que mire a los ojos a los murcianos y que mire por los intereses de los murcianos. Y que no se enroque, que no se abrace a la silla y que no ponga por encima un escenario personal y un interés personal por encima de los intereses de los murcianos. En el Partido Popular consideran injusta la dimisión preventiva que plantea Ciudadanos. El portavoz parlamentario, Víctor Manuel Martínez, exige que se respete la presunción de inocencia. No hay candidato alternativo porque ni hay corrupción política ni Pedro Andrés Sánchez esté imputado. Y lo único que pedimos es dejar trabajar a la justicia, que el presidente tenga la oportunidad de declarar para aclarar cualquier duda que pueda existir en torno al expediente del caso auditorio. Génova, mientras tanto, se mantiene en la posición de las últimas horas. Piden que se espere y recuerdan que en otras ocasiones ha sido el propio Ciudadanos quienes han fijado la línea de la dimisión y la apertura de juicio oral. Ayer mismo se presentó una propuesta de ley, una proposición de ley donde se ponía el acento por parte de Ciudadanos en el momento de la apertura del juicio oral y no en el momento de la imputación en casos de corrupción. Podemos sigue siendo partidario de una moción de censura. Esta mañana han vuelto a remeter contra Sánchez. La región de Murcia no tiene ahora mismo gobierno y no hay nadie que esté dirigiendo el barco. Nos parece gravísimo que el presidente Sánchez esté desaparecido, nos parece gravísimo que no responda a las llamadas de la oposición. Sus críticas no han acabado ahí. Urralburu ataca también a Ciudadanos por permitir esta situación. Gracias.